el saludo amigos pasen feliz día bendiciones de parte de vídeos el salvador estamos grabando un pequeño vídeo sobre el desvío de la carretera el puerto de la libertad el vio de zaragoza el salvador san salvador bendiciones ahí bendiciones a todos podemos ver al fondo el volcán de san salvador saludos a todos a la misma vez gracias por hacerme llegar allí a mí uno cae y mis suscriptores gracias a todos bendiciones estamos grabando por este lado queriendo venir a grabar aquí para venir a grabar está este diseño no sé qué significa y estamos para que lo vean saludos a todos bendiciones pasen un feliz día feliz día domingo 4 de diciembre del año 2 mil 22 bendiciones a todos saludos gracias a todos y 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 Gracias por ver el video.